Con la venia de la Presidencia, honorable Asamblea, compañeros y compañeras diputadas. A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Dicha propuesta ha sido bien recibida y no podría ser de otra forma porque con ella nuestro país ratifica que el respecto a los derechos fundamentales es obligación, responsabilidad y oportunidad para todas las personas, pues las libertades implican obligaciones para todas las sociedades pero también para el Estado. Con esta reforma se deja claro que no hay excepciones de igualdad y no a la discriminación de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres que integran las Fuerzas Armadas Mexicanas, que deben de ser garantizadas y respetadas por las instituciones militares. Con esta reforma se eliminan causales de retiro del servicio activo de las armas a los militares que padecen estados de inmunodeficiencia de cualquier origen, la seropositividad al virus de inmunodeficiencia humana y se condiciona el retiro por padecer SIDA únicamente cuando quien lo padezca tenga pérdida de funcionalidad para el desempeño de sus actos de servicio. Lo anterior, considerando que no hay argumento médico o científico que demuestren que el solo padecimiento del VIH-SIDA sea equivalente a la incapacidad para desempeñarse laboralmente, pensar lo contrario es violentar los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Discriminar a una persona implica colocar en una situación de inferioridad con base en la descalificación de un rasgo o una característica. Se trata de una forma de violenciar ejercida por grupos humanos en posición de dominio quienes consienten o incondicionalmente establecen y extienden preconceptos negativos contra algún grupo social determinado que dan por resultado la exclusión o marginación de las personas que conforman a estos últimos. Por lo tanto, las conductas de desprecio o de estigmatización son en sí mismas degradantes y solo por ello deberán ser prohibidas. Por lo más grave es que dichas conductas suelen traducirse en unos grupos discriminando, en una mayoría dificultad de acceso a los determinados bienes, intereses o libertades que son indispensables para poder tener una vida digna y para poder participar en las actividades cotidianas de la comunidad a la que pertenecen. Las distinciones tanto de hecho como de derecho deben estar basadas en criterios razonables y objetivos. En este tenor, el trato diferenciado de que son objeto las personas que realizan una función militar y que son portadoras de un virus no está justificado. Así lo consideramos en la Comisión de Defensa Nacional. Por ello, se presenta este dictamen por el cual se aprueba esta noble iniciativa propuesta por el Presidente de la República. Es una propuesta que decanta en la protección de los derechos que en el caso concreto tienen los militares y sus familiares a recibir servicios de salud por parte de los institutos armados como contraprestación de los servicios que presentan los militares bajo principios de abnegación, lealtad y honor. Por estas consideraciones solicito, compañeras diputados, su voto a favor de este dictamen. Con la aprobación de la reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mantendremos a México en la senda de los países que actualizan sus leyes y promueven el respeto irrestricto a los derechos humanos, en este caso de la igualdad y de las fuerzas de discriminación al interior de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es cuanto, señor Presidente, y gracias por su atención. Gracias a usted. Gracias.